Hoy les quiero compartir mi colección entera de Pokémon que utilizo para PvP tanto en Master, Ultra y Super. La verdad este ejercicio estuvo bastante bueno porque descubrí cosas que no recordaba que tenía y funcionan bastante bien en Gobad League o inclusive en torneos competitivos. Hola entrenadores, soy San Román, su youtuber de confianza de Pokémon GO y hoy quiero compartir con ustedes un video que no sé si voy a estar muy largo pero la verdad tenía mucha mucha inquietud de compartirles esto y es que hace algunos cuantos días me puse a la tarea de nombrar a todos mis Pokémon que utilizo para PvP de manera tal que los que son de Master se llamen por ejemplo Master, los que estén en Ultra obviamente en Ultra y finalmente los que son de Super se llamen Super. de hecho lo pueden ver aquí si se fijan hay 186 Pokémon que utilizo, algunos que son los que están hasta abajo que pueden ver no realmente forman parte ahorita de estar maxeados o con doble ataque pero me gustaría compartirles todos estos o al menos la gran mayoría voy a procurar hacerlo lo más rápido posible pero la verdad teníamos a descubrir cosas interesantes y antes de pasar a que los vean yo quisiera nominar, creo que estaría bien hacer una nominación a mi amigo del alma el buen Swagron y también nos vamos hasta España con Toretto Master para que se animen y hagan un videíto como estos así que si les late la idea búsquenlos, díganles a ver qué opinan como quiera por ahí les estaré también mandando un mensajito y bueno nada vamos a empezar primero con los de Liga Master bueno estamos primero con Mewtwo, este Mewtwo obviamente es el que tiene el CP más alto tengo uno 100% maxeado pero no le he liberado el segundo ataque y este que es 96 digamos que en su momento cuando llegó fue el mejorcito que llegué a capturar y ya le desbloqueé el segundo ataque así que por eso este lo tengo como Master honestamente nunca lo he utilizado está también este Kyger que sí lo he utilizado bastante en la Master Libre sobre todo lo acompaño mucho con Melmetal y Giratina Oigen me funciona bastante bien pero desde que entró Zekrom las cosas se han complicado un poquito pero bueno tengo también a este Groudon 98% maxeado me falta nada más utilizar el Mewtwo para ponerle el Puño Fuego y bueno realmente sacarle un poquito más de provecho en la Master Libre este no lo he utilizado pero al menos listo ya está tenemos también a este que es un Garchomp 98% este ya tiene el último nivel de amistad de hecho llega como a 4000 y pico cuando lo pongo de compañero es buenísimo y este lo acompaño mucho con Togekiss y Metagross que es lamentada trifuerza un video que hice hace tiempo luego también tenemos este Dragonite este Dragonite le tuve que quitar Cometa Draco para ponerle Vendaval y bueno no lo he utilizado tanto no va mal pero bueno es 100% este lo capturamos el día de la comunidad cuando fue en su momento y me ha rendido me ha rendido bastante bien si no me equivoco es el único el único Dragonite 100% que tengo acá está un Metagross este Metagross es 98 maxeado segundo ataque Puño Meteoro Legacy etc bastante bueno la verdad creo que es sin duda uno de los mejores en la Master Premier sobre todo y tenemos ahora aquí a este Giratina que es el que les decía 100% maxeadito y este trae una anécdota interesante porque cuando le desbloqueé el segundo ataque el que se lo desbloqueó realmente fue Swagron cuando vino a Monterrey estábamos en una carnita asada les mostré que tenía este 100% y bueno entre quien y Swagron me obligaron a desbloquearle y al final de cuentas Swagron fue el que le picó el botón y le puso el segundo ataque la verdad desde entonces no me arrepiento creo que es una excelente excelente opción para Master Libre también tenemos aquí a este Mel Metal 96% Shiny intercambio con suerte que hice con mi amigo Yayo lo he utilizado mucho en la Master Libre como les decía antes de que llegara a Swagron lo acompañaba con Giratina y con Kyber y funciona y funciona bastante bastante bien luego tengo a este Garados que este es Legacy 100% maxeadito y todo bien hasta aquí la F es que tengo a este este Lomag sigue pensando que era un 100% y era uno que tenía Hidrobomba y oh por Dios hasta aquí me di cuenta demasiado tarde le desbloqueé como quiera el segundo ataque cargado porque en ocasiones puede que sorprenda a uno con Hidrobomba pero la verdad es que este, este sí es que el que era el bueno a continuación tengo a Tuvex que también es uno de los mejores y está en el top del meta de la Master sin duda realmente bastante bastante bueno yo les recomiendo que lo lleven con poder pasado y lanzallamas de repente veo que alguien lo lleva con el aéreo y recuerden que el Encanto es el que hace la función en esos casos en particular luego tenemos este Mamoswine que este realmente es el que estoy utilizando actualmente es parte del equipo que me enseñó Yomero y está conformado por Mamoswine el Garados, el Legacy, el correcto, el 100% y Gengar que más adelante lo vamos a ver este no trae poder pasado trae Alud y Terratemblor funciona bastante bien es un equipo un poquito difícil de utilizar pero una vez que lo dominas realmente funciona excelente luego tenemos al gordito favorito que es Snorlax muy buena opción me ha ayudado en ocasiones lo he utilizado sobre todo acompañándolo con Machamp Obscuro no es cierto, perdón este lo acompaño con Togekiss y con Metagross si no me equivoco y va bastante bien luego tengo este Magneson 100% maxiado la verdad este recuerdo que cuando lo capturamos lo capturamos por el centro de Monterrey ni siquiera sabíamos creación hasta mucho después y luego cuando lo teníamos que maxiar porque había llegado Gobat League la verdad me costó bastante porque era como nivel 6 entonces imagínense el uso y el gasto de polvos tengo este Gardevoir que lo utilizaba principalmente en gimnasios e incursiones en ocasiones lo he utilizado y no es tan bueno pero bueno ya estaba aquí maxiado y listo para gimnasios le desbloqueé el segundo ataque para probarlo en Gobat League y la verdad desde ese entonces no lo he vuelto a utilizar Machamp 100% maxi visto este también era para gimnasios e incursiones Gobat League, le cambiamos nada más los ataques y funciona bastante decente tengo también a Weebye es uno de mis favoritos en cuanto a estética el Shiny todavía está mucho mejor 100% maxi adito este me recomendó el que lo probara Juanchópolis la verdad le di un Caliz cuando recién comenzó Gobat League pero es muy fragilón y no me ha terminado de convencer estoy seguro que cuando lo aprendes a utilizar sin duda es una bestia pero bueno es un Pokémon como se dice de cristal tenemos acá un Charizard 100% este realmente es porque Charizard es de mis Pokémon favoritos y lo maxié justo cuando fue si no me equivoco su día de la comunidad tenemos este Gengar este Gengar es 100% lo obtuve mucho antes del día de la comunidad y tenía no tenía más bien el Legacy así que le tuve que meter el MT Elite y pusimos aquí el Puño Sombra para este y específicamente me ha servido bastante es una bestia en la Master con dos escudos es como un Hunter en Super así que la verdad es una excelente edición luego tengo a este Electivire que es 100% con suerte no lo he maxiado este ni siquiera lo he utilizado pero realmente lo tengo marcadito si en algún momento se me antojara junto con este Swampert que también es 100% maxiado Legacy, etc. pero bueno tampoco está listo pero sabemos que también Swampert es una excelente opción tengo ahora para Ultra bajando ya a hora de liga a este Crustle que es buenísimo este es rango 1 en 2500 y la verdad funciona muy bien no le he sacado tanto provecho pero tengo pendiente para la siguiente temporada realmente utilizar un poquito más a Crustle porque con ese antiaéreo realmente hace bastante, bastante daño si es antiaéreo, ¿no? si, antiaéreo la verdad es un Pokémon buenísimo he visto como tumba así de 2 o 3 a Charizard sin ningún problema luego tengo a este Dragonite que por el CP lo llevé a la Ultra no son los mejores IVs pero ha funcionado sobre todo lo he acompañado con este Gallade y también con Ampharos y tiene un funcionamiento interesante en ocasiones ese equipo lo sustituyo con Garados en vez de Dragonite y por el Dragonite funcionan interesantes este que es el rango 2 o rango 6 de la Ultra que es este Gengar más o menos me gusta más en Master la verdad no lo he utilizado mucho pero bueno ya está listo tenemos este Gallade que nada más porque era Shani y el CP me gustó como quedaba los subinos de buenos IVs pero aún así pega bastante, bastante duro me gustaría honestamente tener un oscuro muy bueno funcionaría sin duda alguna este que también es rango decente lo capturé en el día de la comunidad trae su Legacy y vaya como les decía lo he estado utilizando en ocasiones en equipos donde va Dragonite hay ocasiones que pongo que pongo a Garados y funciona bien solamente hay que tener mucho cuidado con los ataques eléctricos porque como ustedes saben realmente es bastante frágil debido a su doble debilidad luego tengo a este Cresselia Shiny que por el CP como queda en 498 me gusta Shiny aquí invertí el M3 de ataque cargado para ponerle hierbalazo lo he utilizado en la ultra libre obviamente y lo acompaño mucho con Type Potion en el inicio y Swampert al final en ocasiones funciona muy bien ese equipo y la verdad me ha gustado me ha gustado mucho acá tenemos este Ampharos que es Shiny llega también a 498 por eso lo subí era dentro de los que cabe el mejorcito que tenía este no trae Legacy de hecho lo tení no me gusta tanto con el pulso dragón me gusta un poquito más con Onda Certera y Puño Trueno tengo ahora un Swampert que también es como rango 7 si no me equivoco o por ahí dentro del top 20 está funciona bastante bien me gusta mucho de hecho como les decía lo acompañamos en ocasiones con Cresselia y Type Potion y es una bestia en cualquiera de las ligas Swampert es una bestia tengo aquí este Type Potion este si es dentro de lo que cabe un rango decente con ataque de la comunidad lo tenía guardado desde este entonces y la verdad hasta que no llegó GoBattle League y empecé a utilizar la Ultra lo subí lo he probado funciona decente lo acompaño también en ocasiones con un equipo que descubrí a Morita que va con Heracruz y Snorlax está interesante ese equipo así que bueno tengo ahora a este a este Emporium que si se fijan es malísimo de IVs pero ya le faltaba como un Power Up si no me equivoco para llegar a este CP o este PC y prácticamente era Shiny el PC etc los IVs en ocasiones importan sobre todo para la resistencia del Pokémon pero ya son cuestiones muy específicas en situaciones muy 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 dependientes de escudos de energía de ventaja de entrada de salida etc entonces si eres un aficionado del PVP puedo decir que los IVs no importan pero si realmente te metes al tema competitivo dirías que este es un pésimo pésimo Empolion tengo también a este Lucario que también era con suerte lo subí cuando era Baby inclusive entonces me salió un poquito más accesible el segundo ataque cargado obviamente no es bueno para PVP en cuanto a IVs pero como quiera funciona bastante bien tenemos ahora a Mock de Alola la verdad me daba codo en este momento recuerdo cuando lo subí porque tenía muy poco polvo estelar y quería probarlo así que me subí este quedaba en un CP decente o PC decente como les digo a veces el PC me gusta más que los IVs tenemos ahora a este ¿cómo se llama? Poliwrath me gusta mucho en la Ultra sobre todo porque en ciertos momentos me ha tocado que puedo baitear contra Snorlax aventando el puño hielo en vez del puño dinámico pero a final de cuentas no me ha llegado a acoplar muy muy bien que digamos ahora llegamos a uno de mis favoritos la verdad este 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 Skabalier lo descubrí honestamente apenas esta temporada es buenísimo es un poquito frágil y ni se diga frente a un fuego pero la verdad si no tienen un Skabalier preparado en Ultra creo que vale la pena siento que es la liga en la que más se puede llegar a lucir tengo un Granbull 98 no es el mejor pero tampoco el peor en ocasiones lo he llevado con Triple Hada acompañado de Togekiss y Cliffable y bueno es una cuestión interesante de ver también ganar o perder tenemos ahora este Charizard que lo atrapé justo en el Pokémon Day cuando vino quien hizo Agron aquí en Monterrey por eso tiene inclusive si se fijan el 27 de Febrero y bueno es un Pokémon clonado trae ataque Legacy también tenemos a este Feraligator 100% que prácticamente como les digo era de suerte me costaba menos polvo llegaba a 490 me gustaba el PC así que vamos dale tenemos ahora a este Venusaur que también es 100% sé que no es muy bueno en los AVs pero bueno era lo que tenía en su momento y como no he querido meterme en invertir polvos de masa en lo que ya tengo pues a final de cuentas aquí está este Venusaur Machamp Oscuro este lo tenía principalmente guardado para la Super pero lo quise utilizar en Ultra con un equipo en donde va de inicio junto con Snorlax y Cliffable y funciona bastante bien es un equipo interesante la verdad se lo recomiendo si lo quieren probar tengo este Houndoom que realmente era 100% lo tenía muy cerquita del PC porque era inclusive cuando no existía el PVP lo quería maxiar y entonces cuando había misiones de darle poder a un Pokémon le daba a este Houndoom así que ahí estaba de hecho nada más le saqué el segundo ataque lo probamos no es muy bueno pero bueno es una opción más para el PVP que en ocasiones tal vez puede sorprender tengo a Tangrod me gusta mucho Tangrod de hecho en el equipo donde lo he estado utilizando ha ido con Empolion Venusaur y Tangrod y en ocasiones da sorpresas bastante interesantes ese equipo también tengo este Blaziken que si se fijan también es 100% este igual del Community Day lo tenía listo le faltaba muy poquito para darle poder y como el segundo ataque cargado es de solamente 10.000 polvo estelares lo utilice la verdad este lo ha acompañado con Empolion Blaziken y Charizard y en ocasiones va interesantemente bien en la Ultra en Gobad League tengo a este Heracruz que igual estaba haciendo lo que les decía de un Pokémon creo que era Houndoom lo estaba maxeando poco a poco y bueno como el CP estaba ahí listo para la Ultra bueno lo he llevado Septile es la misma historia la verdad Septile lo he utilizado muy poco pero como es una navaja yo digo así de sorpresas ya que tiene ataque básico de bicho cargado volador dragón planta tierra pues a veces sorprende pero no lo he utilizado mucho sin embargo aquí está y es parte de la colección y se los quería compartir tenemos ahora a Toxicroak este Toxicroak es rango 1 para la Ultra y de hecho estoy trabajando ya muy pronto para llegar al cuarto nivel de amistad lo interesante es que este es el rango 1 cuando es nivel 41 porque si no es nivel 41 el rango 1 es un 100% y como este es 13-15-15 es el rango 1 en nivel 41 tengo ahora a este Garados que la verdad no es muy bueno y prácticamente es Shiny y era mi Garados Shiny que había evolucionado así que como estaba para la Ultra lo quise utilizar pero ya estoy utilizando más el primero que vieron por ahí tengo ahora a este Snorlax es muy malo pero la verdad cuando fue la Beta la versión de prueba de Goblet League llevaba a este Snorlax Giratina modificado y Togekiss y era el equipo que más me ayudaba entonces prácticamente este es un significado especial que tiene para mí tenemos a Togekiss que no me gusta tanto la verdad en la Ultra al menos no en la Ultra Premier en la libre en ocasiones tiene uso pero no me he acostumbrado mucho con las Hadas en la Ultra este es el Giratina que les decía inclusive este tiene un historial bastante triste porque cuando le desbloqué el segundo ataque cargado que cuesta 100.000 polvos estelares y 100 caramelos al día siguiente es cuando poder pasado lo debuffearon y le hicieron un ataque muy malo entonces F por eso tengo ahora a este Clefable que bueno realmente el 100 es el mejor pero tenía nada más y nada menos que este 15-14-14 que es un 96 dentro de lo que cae funciona pero como les decía no me adapto mucho con las Hadas al menos en Ultra uff este es buenísimo a Bommas no me gusta para cerrar porque puede hacer bastante daño con los cargados solamente recordando que tiene las 7 debilidades que son las máximas que puede tener cualquier Pokémon en PvP y bueno tenemos ahora Shiftry que también el 100% es el mejor pero al final de cuentas este me ha gustado mucho también llevarlo en ocasiones sobre todo en la Ultra Libre porque sorprende mucho y puede hacer bastante daño a algunos Pokémon siniestro como sobre todo esos Giratina o inclusive también sorprender mucho a algunos Swampert que nos topamos por ahí tengo a este que es un ¿cómo se llama? un Byplum que no lo he preparado pero en algún momento lo quiero utilizar creo que puede tener un uso interesante en la Ultra este es el Rango 1 si no me equivoco y bueno tengo ahora en Super a este Nocturl hay una historia bastante graciosa que en la Copa Jungle de Silve tenía uno que llegaba en 1500 y por error mientras estaba grabando el vlog le di poder de más y se pasó de 1500 entonces tuve que subirme a este y voy a intentar aquí irme lo más rápido porque llevo casi 20 minutitos de video este me gusta mucho es un Dusclops lo he utilizado en la Copa Siniestro creo que se llamaba o Lugubre perdón la Copa Lugubre funciona bastante bien inclusive le gana el Mirror es un rango dentro de lo que cabe decente porque si se fijan casi es nivel 40 también tengo a este Aerodactyl que es precisamente para la Copa Volador cuando llegue entre más alto es el stat de ataque para la Copa Volador a este Aerodactyl le funciona mejor su stat de ataque precisamente para esa Copa en particular tengo también a este Machamp que me lo cambiaron en el Gran Tour de torneos en la Ciudad de México bastante interesante este nunca lo he utilizado es un Amoswine no me gusta mucho Vivarell en la Copa Feroz estuvo genial y realmente es un Pokémon bastante interesante a pesar de que mucha gente en ocasiones lo subestima también tengo también tengo a este Venomod que es Legacy y este me lo intercambiaron con suerte alguien que de hecho lo capturó en Ciudad de México me salió con suerte y se roba en 1500 yo súper contento de eso tengo este himno que también es de un rango bastante alto y es shiny entonces esto me ayuda para identificar a este que tiene bola sombra y puño trueno a otro que trae los dos puños elementales tenemos ahora a este que es un malísimo Golbat malísimo Golbat y es de los primeros Pokés que me subí para PvP también tengo a este Hunter que fue el primero que me intercambiaron que traía bola sombra cuando antes era Legacy y me lo cambiaron en el GoFest pero bueno como saben después ya le quitaron el Legacy y dentro de lo que cae como quiera este es decente tengo el rango 1 precisamente que es si no me equivoco hasta shiny ahora tengo a este Gengar que también es un rango 2 rango 3 por ahí va funciona interesante pero como saben es bastante frágil inclusive más inclusive más que ese Hunter que vieron anteriormente este es un muy mal muy mal Marowak pero vaya que lo he utilizado bastante yo creo que es el Pokémon que más he cansado en todo momento tengo también un Dunfan que lo probé en la Copa Feroz no me gustó mucho pero en ocasiones con ese Charm que trae de básicos también puede sorprender este es uno de mis favoritos me lo cambió mi amigo Mauricio es un Primeape Legacy y quedaba en 1500 así que yo feliz y encantado de la vida tenemos a este Victreebel del equipo Puerco pero realmente lo utilicé en la Copa que era de dos tipos como se llamaba en la Copa Fusión entonces funcionaba interesante este es un caso particular me gusta mucho Toxicroak y este Toxicroak por los IVs que son muy malos en el Mirror y en la Copa Viajero le ganaba a muchos matches que el Rango 1 no los ganaba o quedaba muy cerca de ganar así que este si me garantizaba digamos la prioridad de los cargados entonces por eso este Toxicroak para mi tiene un significado especial ya que tengo que decir que gracias a él me alcancé a ir al Continental y estoy muy contento este si es un Golbat bueno a comparación del pasado tenemos también a este que es un Altaria bastante bastante malo este que tengo bueno no sé cuántos Lapras listos creo que como 3 o 4 este es uno de ellos los IVs no son muy buenos pero bueno prácticamente como se requiere en ocasiones llevar a Lapras con diferentes movesets este es uno que tengo por aquí tenemos a este Venusaur que también no está tan malo de IVs pero es mucho mejor que uno que tenía que era del 100% tenemos este Swampert que es el Rango 2 este si es el Rango 2 me recuerdo muy bien y funciona bastante bien como les digo Swampert en todas las ligas es buenísimo este es otro Lapras que si no me equivoco este es con Agua Hidrobomba o no sé qué cosa quiere decir AHS déjenme ver ah Rayo Hielo y Surf Hielo y Surf Agua, Hielo y Surf es eso tenemos ahora por acá a este que es un Cresselia este trae Yerbalazo es el que me salió de la misión donde se daba Yerbalazo tengo a este que es el Rango 1 de de Vidril funciona bastante bien de hecho lo utilicé en la copa en la última de la temporada pasada ¿cómo se llamaba? bueno no me acuerdo pero en esa copa tengo este Steelix que no es nada malo si se fijan los EBI son decentes este lo utilizamos me acuerdo mucho lo subí en un torneo que organizó Pokémon Go Trainers Monterrey en el Buffalo Wild Wings que es un restaurante que hay en Monterrey y también hay en Estados Unidos y bueno la verdad lo he utilizado en algunas copas en particular pero en Gobat League nunca lo he empleado tenemos a Ray Steel que este me lo intercambiamos ahorita queda en 1499 tenemos este Ninetales de Alola que también funciona funciona bastante bastante bien y es un Pokémon muy interesante diría yo para PVP sobre todo porque esos encantos pegan bastante duro no es el mejor ahí como pueden ver pero bueno aquí está uno de los mejores sin duda de la liga super que es Azumarill este es el que he utilizado desde siempre este fue de las primeras Pokémon que me subí cuando llegó Sealf sin lugar a dudas es el Pokémon que yo creo en toda la historia del PVP he utilizado más así que Azumarill muchas gracias por todas las victorias inclusive también esos matches tan cerrados que me has dado tenemos a este que es mi Skarmory 1499 si se fijan no es tan malo de IVs pero tampoco es el mejorcito como quiera pega bastante bastante recio tenemos a este ludículo que es Shiny prácticamente lo llevo por eso y por el PC en el que termina tenemos este Spiritum que tuve suerte fue el primer Spiritum que capturé entonces como en ese momento quedaba el PC decente y era el único que podías tener pues me quedé con él pero estoy seguro que ahora con el evento de Halloween vendrán más cosas este es Milapras de Hielo que trae solamente ataque básico y cargados de hielo junto con Surf o Cabezazo no recuerdo muy bien la Chanclita que es uno de los top en la Liga Super lo he utilizado en varias ocasiones y funciona también muy muy bien de mis favoritos honestamente esta que es la Chanclita original esta fue la primera que capturé este es Toonfisk regular que no es del de Galar fue el primero que capturé y también está a rango 20 y pico entonces el primero y haber salido de esas IVs estuvo bien este es un Blaziken que a este le quiero poner el ataque Legacy con la M.T. Elite que es este roca afilada pero nunca lo he hecho simplemente lo tengo si en algún momento se ofrece bueno ahí está tengo también a este ¿cómo se llama? Torterra a final de cuentas nunca lo he utilizado pero como era del día de la comunidad y fue el mejorcito que me salió bueno ahí está este también es un ¿cómo se llama? Scyther si se fijan trae el número 1 igual que el de Torterra porque no les he liberado el segundo ataque pero ahí están si en algún momento se ofrecen digamos dentro de lo que cabe están listos este Scolipid funciona bastante bien utilizamos también en una copa la del bosque si no me equivoco y bueno tiene esos interesantes fue la primer copa en la que lo pudimos poner a prueba tengo también a este Hunchcrow que es muy malo de IVs pero es Shiny y me lo intercambiaron de hecho yo nunca he atrapado o capturado un Murcrow Shiny pero bueno esta fue una de las opciones que tenía tenemos también a Lantern este Lantern también tiene un significado muy especial porque es uno de los Pokémon que más he utilizado sobre todo porque me recuerda a un evento que hubo Pokémon de tipo agua si se fijan era el de Clamper fue el primer evento si no me equivoco de misiones de campo que te dan de las Pokestops y cuando lo capturamos ya estaba bastante alto de PC entonces lo he utilizado mucho en muchas copas y la verdad me encanta me encanta este Pokémon lo he acompañado inclusive en varios equipos en Super en Gobad League que es Lantern Skarmory y Meganium funciona muy muy bien tengo ahora a este que es un Drapion este Drapion es de Buenos Aires más adelante verán uno de malos hay uno que lo traigo con Bite y otro que lo traigo con el ataque de tipo bicho este es el Big Tribble que utilicé para probar en algún momento el equipo de Bastiodon Big Tribble y ahí creo que hay oscuras que eran doble Razor Leaf tengo a este que es un Super Malo que este fue el primer Frost Dust que me subí para una copa lo capturamos en el Go Fest de Chicago y luego más adelante van a ver uno de Buenos Aires este está decente este lo utilizo en la copa jungla en Ciudad de México y gané medalla de oro en esa ocasión recuerdo bien este es un muy buen Empoleon si no me equivoco también está como en el rango 3 aprox y bueno realmente funciona de maravilla tengo a este que fue este si fue y recuerdo junto con Umbreon los primeros dos Pokémon que subí cuando salió PVP ni siquiera Gobat League ni siquiera Silve cuando salió el PVP este y Umbreon fueron los primeros dos que subí porque no lo sé pero bueno lo subí tengo también por acá a este Snorlax que es el más decente que he utilizado no le he sacado mucho provecho pero aquí este Snorlax también tenemos un Piloswine tenemos a este Exegutor que también es rango decente tengo también a este Lucario que solamente lo he utilizado en la copa del reino que fue de la primera temporada de Silve tengo este Sandlash que también lo ocupé en la copa feroz y me ha ido bastante bien en ocasiones pega muy duro cuando ese girobola impacta en un hada es una bestia este Septal nunca lo he utilizado pero bueno PC ahí está este Skuntank es muy bueno lo he utilizado en muchas copas me gusta mucho voy a intentar mirar ya un poquito más rápido porque ya casi llego a la media hora tenemos este Sangus interesante Pokémon este es muy malo de Ibis pero en una copa mono type que me invitó Juanchopolis lo llevo a utilizar así que prácticamente por eso lo tengo preparado este es el primer vidril que utilicé en PVP no es muy bueno pero bueno prácticamente ya vimos que tenemos otro este es una interesante adición de Heracruz realmente los Ibis no le ayudan en muchos matches en otros y en unos no así que bueno creo que debería de buscarme uno de mayor rank casi siempre procuro que sean rank 100 o menos para maxiarlos este está interesante recuerdo cuando estaba en mi oficina en aquel momento cuando no había COVID lo capturé así tal cual está creo que nada más necesitaba un power up si ya lo mucho entonces estuvo genial y justo me salió cuando se necesitaba en una copa no recuerdo cuál fue este Skabalier lo utilicé en el Continental me lo intercambió panza suave y la verdad me quedó de lujo porque es una de las mejores adiciones que hice de último momento en un torneo y bueno para haber sido en el Continental estuvo genial este Claydol no solamente lo utilicé en una copa creo que fue en la copa lugubre si no me equivoco y dentro de lo que cabe no es muy bueno pero pues en su momento sorprendió este Girafarik también lo utilizamos en una copa no recuerdo cuál fue creo que también de hecho fue la lugubre y bueno a final de cuentas ahí está es interesante porque resiste muy bien los ataques de tipo fantasma a pesar de ser psíquico pero bueno ahora es el turno también de este Gligar que lo he utilizado en una que otra situación muy en particular obviamente la mayoría de los Pokémon son en copas no en GBL tenemos este Shifter este sí lo he utilizado con el equipo de Skarmory Shifter y Meganium uy este Likiliki lo atrape en Guadalajara de hecho me lo intercambió más bien yo mero y quedó decente Davis con golpe cuerpo y bueno lo he utilizado en algunas copas en algunos combates o torneos que me han invitado amistosos tengo este Dragonair que es un Dragonair purificado cuando necesitaba que fuera purificado para una copa no recuerdo creo que era la fusión y la verdad ni lo utilicé y eso que me costó bastantes polvos tengo también a este Togakis que lo capturamos como Togetic en el GoFest de Chicago y como ustedes saben antes era muy difícil encontrar un Togakis Togetic menor de nivel 20 y que te funcionará para el PvP entonces agarré uno de Chicago quedaba en 1495 y está dentro de lo que cabe bien este Magnet Sound no es muy bueno pero bueno lo utilicé si no me equivoco también para la copa jungla o alguna copa que jugué en Ciudad de México no recuerdo cuál fue y lo llevé este que es un Mahua que fue intercambiado con suerte como requiere muchos polvos quería que fuera uno con suerte este Relicant fue el primero que me cambiaron lo cambiaron en Chicago cuando fue el GoFest nos cambió Facundo y Lobo y bueno pues para haber sido el primero que nos cambiaban y registrar y que quedaron en 1495 para mí estuvo genial este Granbull dentro de lo que cabe es decente lo ocupé en la copa rosa uy este Flyon también me salió decente lo he utilizado en la copa tóxica interesante edición tengo este Charizard que fue el primero que en su momento cuando tuvo Camino E.T. Day lo evolucionamos quedaba más o menos en este CP y lo he utilizado bastante en Goblet League inclusive también puedo decir este Cradle también tiene un uso interesante me gusta mucho tenemos también por aquí otro Venomoth este no me acuerdo ni siquiera por qué está aquí pero bueno ignoremos creo que el otro Venomoth trae Legacy y este no no me acuerdo Probopass este lo utilicé para el primer regional que hubo de Seal me acuerdo que recién salió Probopass tuvimos que correr a un Cebo Magnético para poderlo evolucionar ahora es el turno de Bronson este Bronson lo he utilizado en varias ocasiones inclusive en Goblet League también es muy bueno y por ahí escuché que Suagron dijo que un Bronson 100% en Ultra también es bastante bastante bueno este Raichu la verdad batallé mucho para conseguir un Raichu de Alola para PvP porque lo que siempre me salía de intercambios de incursiones siempre quedaba muy malo y me cansé y este fue el más decente que llegué a encontrar ahora tengo este Whiskash que es malísimo también es de Chicago del GoFest pero bueno es el único que he utilizado y estoy seguro que puedo conseguir uno mucho mejor perdón Lonzo ahora es el turno de este Ampharos que lo capturé cuando fui a Guadalajara en el Grand Tour de torneos y bueno dentro de lo que caen si se fijan los Ibis están decentes obviamente no trae Legacy pero funciona funciona muy muy bien tenemos ahora el turno de Nidoqueen que este lo he utilizado en la Copa Feroz también está genial tengo este Blaziken que este si es Shiny no sirve de nada este es un Zapdos que prácticamente también no sirve de nada pero lo tengo listo para la Copa Voladora a ver si lo utilizamos tengo a este creo que este si fue el que me cambiaron más bien y me equivoqué creo que este si fue el que me cambiaron y bueno hay uno de los dos Hunters que es el que utilizo porque hay uno que trae Veneno y este que trae Fantasma no recuerdo muy bien ahora tengo a este Cresselia este Cresselia también está ah ya me acordé me cambiaron dos Hunters uno me salió malo otro me salió bueno pero uno lo dejé con Veneno y otro con Legacy eso fue ahora sí este Cresselia fue el primero que subí si ustedes recuerdan era muy difícil encontrar un Cresselia debajo de 1500 entonces tienes que hacer muchos intercambios este quedó decente me lo pasó si no me equivoco amorita sí este pero bueno aquí está no lo he utilizado mucho la verdad ahora es el turno de Farrow Thorn buenísimo para PvP tenemos este Charing que también es muy bueno porque con ese se me dará carga bastante rápido tengo este Warman que es también rango decente y maxiaba tenía que maxiarlo para poderlo utilizar este Drifin no es malo pero bueno creo que puedo conseguir uno mejor y espero conseguir uno 100% para la Ultra en este evento de Halloween que está por venir este Castform también es muy bueno pega bastante bastante recio y es maxiado tuve la oportunidad que el Hirachi me quede en 1493 me gusta mucho también tengo una Bombasnow tengo a este Brilum que no me gusta mucho por la doble debilidad tipo volador pero bueno aquí está un Mock este fue el único Mock que en su momento alcancé a registrar para que quedara dentro de 1500 y recuerda antes cuando salían huevitos era difícil conseguirlos pero ahora con el GoFest de este año creo que es más sencillo conseguir uno de mejores IVs tengo a este Galbantula que es rango como 22 por ahí y me funciona bastante bien y saben God League es bastante bueno este es un Polybrat creo que tengo dos si no me equivoco este fue un primer Tropius que nos cambiaron se ocupaba no me acuerdo creo que en la copa en la copa una copa de Silk no me acuerdo de donde entraba y tuvimos la oportunidad de conocer a unas personas que viajaban mucho a España a cuestiones de trabajo y nos dimos cuenta que tienen Tropius y me tuve que ser amigos de ellos para que me cambiaran uno es un Tropius legalmente de Bernalien es un compañero bueno amigo conocido de por donde yo trabajaba por ahí él también trabajaba Kingra no me ha gustado mucho Kingra pero bueno tengo este es muy malo como ustedes pueden ver pero aquí está y lo utiliza en alguna que otra copa este Saisores Oscuro es el primer Oscuro que me subí para PvP pega muy recio pero como saben es súper frágil y enfrente de un fuego casi casi de una llamaradita se muere Vigorod buenísimo es de mis mejores favoritos lo he utilizado mucho últimamente en Gobad League acompañándolo con inclusive Victreebel y a Marowak es muy muy letal tengo también a este Repair que me lo recomendó Swaggron para el torneo de la Copa Rosa si no me equivoco tenemos también este Gardevoir que es rango decente pero pues bueno nunca lo he utilizado y voy a ir así más adelante y más rápido tenemos un Sun Slash este Bastidon sin lugar a dos es de los mejorcitos esto sí lo tengo que decir este Satu más o menos solamente tiene un ataque cargado este Raicho me lo intercambiaron porque traía Legacy no sé si ya tienes Legacy liberado o no tenemos también a este Deoxys como saben Deoxys no se puede intercambiar así que este fue el más decente que me quedaba en PC tengo este Jump Bluff que es dentro de lo que cabe de lo mejorcito y como es de mis favoritos bueno lo subimos para también una Copa de Seal este Silio dentro de lo que cabe es malito de IVs pero realmente maxiaba y pegaba bastante duro y tiene varios matches a favor este fue el primer el primer Drypeon que sí que sí como se dice utilicé en PvP pero si se fijan tengo uno mejorcito que este este es mi Biplum oscuro que como me gusta mucho Odish lo llevé y lo probamos en su momento en un video con el Wraiser Leap más básico no funciona muy bien que digamos este es mi Umbreon de mis favoritos de los primeros que les digo que me subí me funciona me funciona bastante bien y creo que sin lugar a dudas en GoBat League inclusive en torneos cuando Umbreon está es de los picks más populares tengo ahora este Quacksire que no es muy bueno de IVs pero también lo he utilizado en muchas copas tenemos este Sudogudo tengo a un Wigglytuff 100% que si bien no es muy bueno a final de cuentas como también requiere dentro de lo que cae bastantitos polvos pues quise invertirle en su momento en un 100 185 también tiene si no me equivoco y el segundo ataque ah no solamente tiene uno me falta desbloquearlo pero nunca lo he utilizado nunca 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 Meganium de los que más he utilizado este si me gusta bastante también tenemos a este Frostlass que este es el correcto queda debajo de los 1490 y pico me gusta que quede por ahí el PC pero en esta ocasión no se pudo tenemos este Ninetales que trae Legacy y por eso simplemente lo tengo lo he utilizado en una que otra copa o combate sino nada más como de buena onda este Vaporeon también lo he utilizado en alguna copa en particular sobre todo porque trae última basa este fue el primer himno que me capturaron que me capturaron que me intercambió Erian si no me equivoco a Giddy que me intercambió Giddy cuando diera Bola Sombra en Legacy pero bueno ya vieron que tengo otro de rank mucho mayor y este es el que utilizo con Bola Sombra y este es el que va con Doble Puño Elemental este Flygon creo que nunca lo he utilizado ah no si este fue el primero que utilicé en la copa roca este fue de los primeros Pokés en un torneo tengo a este Blastoise que también me lo intercambiaron solamente porque trae hidrocañón y en ese Community Day yo no alcancé a evolucionar más que aún más que aún Blastoise y era posterior a 1500 entonces bueno este Nido King me lo intercambiaron porque trae Legacy pero la verdad no sirve de nada nunca lo he utilizado este Swampert es muy malo pero fue el único que tenía en aquel entonces para poder utilizar en PvP si no me equivoco no me acuerdo por qué no alcancé a evolucionar uno de buen rango pero luego conseguí el que ya vieron más adelante este que es de mis favoritos a evolucionar 100% y estoy buscando el Sevelight del evento de Halloween con gorrito de Litwig este fue el primer Venusaur que utilicé si se fijan de hecho ya tiene hasta los dobles ataques este como todavía no existía el PvP era el único que tenía que no se pasaba y tuviera Legacy así que bueno tengo también este Zapdos que dentro de lo que cabe lo utilizaremos tal vez en la copa volador este Medichamp también en la copa roca debutó es de los mejores y ahora ya lo tengo en nivel 4 de amistad este Hunchkrook dentro de lo que cabe es decente en Ultra pero si se fijan no lo he subido junto con este Raysteel que también como ya le quitaron el poder dentro de lo que cabe a Foco Resplandor nunca lo he subido y bueno finalmente si no me equivoco ya de los últimos tengo este Pikachu 98% Shiny Conserve nivel 4 de amistad de Peronome Cocle Panamá que me lo cambió bueno me lo mandó más bien el buen Garumux de Huevito y ahora sí en Ultra tengo también a este Primer que lo quiero subir inclusive al cuarto nivel de amistad y estoy seguro que en algún momento lo llevaré los luchos son mis favoritos este también que es el Aparas Oscuro es buenísimo en Ultra y tiene muy buen rango así que en algún momento en algún momento lo verán por ahí disculpen este es el video más largo que he hecho como les decía dura casi 40 minutos pero bueno si lo vieron de inicio a fin espero les haya gustado mi colección son 186 Pokémon o más que ver Maestro Pokémon así que bueno esos son ahora sí todos quería compartirlos fue un ejercicio bastante bonito bastante interesante porque algunos Pokés como vieron me traen recuerdos muy particulares pero ya no me quiero extender más si les gustó este video dejen un like un comentario y bueno si es así también díganle por ahí a Swagron y a Toretto a ver si se animan a hacer un video como estos no sé si vayan a hacerlo tan largo o más corto pero bueno esos fueron Master, Super y Ultra ahora sí nos vemos hasta la próxima suscripción y campanita nos vemos chao chao soy Sonoroman te pixar bye Chelsea Roda ti puedes chaque frog respond y chog sus